Todo marcado por la economía y el dato que hoy se conocerá, ya todo el país sabe que son 35 más o menos, el tema de la pobreza, que es un dato, una bomba que nos va a obligar a conmover, así que como conmueve el espectro político el triunfo de ayer en Mendoza, de Geno Suárez que habló con nosotros. Está en línea el licenciado Faustos Potorno, economista, primera línea. ¿Cómo le va, amigo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Mauro? Y esperando ese dato que todo el mundo espera, 35% son 15 millones de personas, más o menos. una bomba, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, y no va a ser el peor dato, porque probablemente el siguiente dato sea aún peor. Estamos hablando del dato del primer semestre y pensás que después del primer semestre tuviste la devaluación de agosto y todo el movimiento de precios. La segunda parte de la niña, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? A ver, dicen un peor es tanto como esta, pero va a ser mal. No, esta es la pobreza. O sea, ¿cómo llegamos a semejante idea de que hay 14, 15, 16 millones de pobres? Mirá, la pobreza es una cuestión de... Se genera porque no estás provocando o produciendo riqueza, ¿no? Si no se produce riqueza, vamos a tener mayor pobreza. Esa es la razón, ¿no? Hay que producir para reducir la pobreza, hay que generar valor. Es decir, los gobernantes políticos de este país no saben producir riqueza para la gente. Obviamente. Y ahí lo vemos en el estancamiento de la economía. Cuando miramos el PBI, cuando los argentinos hablamos, cuando los economistas hablamos del PBI, de la generación de producción, estamos evaluando en parto, tratando de evaluar rápidamente si le está generando o no se está generando riqueza. Y lo que estamos viendo es que prácticamente desde hace 9 años, Argentina no genera mayor riqueza. Y como la cantidad de habitantes ha aumentado, el resultado es que tenés la misma generación de riqueza hace 9 años, con una población creciente y el resultado, por lo tanto, es mayor pobreza. ¿Pero qué significa? ¿Que somos incapaces de producir riqueza para la gente? Sí, sí. Hace 9 años que no podemos producir riqueza. Y la riqueza genera básicamente, acá en el punto, ¿cómo genera riqueza? Básicamente hay dos variables claves en la riqueza por habitante. Una es la productividad y la otra es la inversión. Y digamos, el resto del mundo sabe y nosotros lo sabemos. Obvio. Por eso todo el resto del mundo está preocupado mucho por la productividad. La preocupación número uno de las economías en el resto del mundo es la productividad. Porque en el fondo, ¿qué es la productividad? La productividad es cuánto produce cada trabajador en promedio. ¿Está bien? Si cada trabajador en promedio produce cada vez más, es probable que cada trabajador en promedio gane cada vez más. O pueda consumir cada vez más. Si cada trabajador en promedio produce cada vez más y cada trabajador en promedio consume cada vez más, cada persona, cada familia en promedio va a vivir un poco mejor. Por eso la productividad y la pobreza están íntimamente ligadas. Para que cada uno produzca más, para que cada uno consuma más y pueda consumir más de forma sostenible. O sea, sostenible. No con un plan social que se le da hoy, pero puede ser en déficit fiscal y después no lo puede pagar más. Entonces, entras en crisis. No, estamos hablando de que sostenidamente la gente pueda consumir más y ser menos pobre. requiere que cada persona produzca más por su cuenta o dentro de una organización como puede ser una empresa. Aún teniendo un país de enorme prestancia geofísica, clima, pradera, llanura, pasto... Son completamente secundarios. 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 Pero no podés generar bienes naturales para dar de comer a la gente, por lo menos. Te da, es como que tenés una oportunidad ahí, pero no significa que eso sea generador de riqueza. El petróleo, te riqueza siempre y cuando inviertas y lo saques de 5.000 metros abajo en tierra, que no es nada fácil. Se supone que no todos tienen petróleo, pero nosotros tenemos. No, bueno, pero Japón no tiene nada y creció. Y China también no tiene nada, o sea, tiene, pero son tanta gente que por habitante es muy poquito y también creció. Entonces, fíjate que es secundario que es el tema eso. Entonces, los recursos naturales no son riqueza. Los recursos naturales son oportunidades de generar riqueza después de un poco más fácil. Es como si tienes un capital natural, se le dice. Un capital natural en tu país que te puede dar una ventajita, ¿no? Pero no son riqueza por sí. Son riqueza siempre y cuando sepas cómo aprovecharlas. O sea, a mí me das un campo y semillas y no te saco ni una plantita, porque no sé cómo aprovechar las semillas. Pero te dan un tema de finanzas y haces ganar el plato a medio mundo, está bien. Pero eso cada uno, pero fuera de cada uno, de lo que sabe hacer cada uno, digamos, ¿no? Hablo de los dirigentes políticos en diferentes gobiernos. Ninguno supo cómo hacer crecer la Argentina. Alguno poco, digamos, pero no, nadie sabe por qué. No, porque yo creo que la política argentina está más enfrascada en su propio mundo político, en que la gente le deba favores, en que la gente le pida cosas a los políticos, a los políticos que puedan dar algo, así sea sacándote dos veces lo que te digo. Y hemos creado esa cultura en lugar de ser un esquema político que estimule a la sociedad a producir y a crecer. Pero si eso es lo que tienen que hacer, gobernar para la gente, ¿no? No, pero ha sido una cultura política de dádivas en la Argentina. Y eso no es estimular a crecer y a producir. Vos a tus hijos los has tratado, no es que les haya dado todo. Los has forzado, estimulado a crecer, a estudiar, a desarrollarse. Con buenos resultados, debo decir. Sí, es raro. Por el que conozco. Sí, sí. No, los dos, yo tengo los dos divinos. Te lamento desmentirte de decirte que les hemos dado todo, porque cuando los padres trabajan y le dan todas las posibilidades de estudiar, lo que decís vos, y le dan contención, educación y amor, le das todo, más no hay que dar. Todo no es plata en la vida. Sí, pero no le cumpliste los caprichos, ¿no? Es que le decís, ay, te pudo mover la mano. El examen, bueno, pobrecito, seguramente. No, no, no. No, 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 sí, sí, sí. Le dimos todo lo que pudimos y lo contuvimos afectivamente, que lo mejor le pudo dar un prive. Pero para el desarrollo, exactamente. Sí, sí, pero bueno, pero los gobiernos tienen que saber, tienen que tener un método, tienen que tener un plan político, un gobierno que termina más, que después veremos si es religio o no, no tiene un plan político y menos económico, no te voy a contar a vos. No tiene un plan de ninguna... No se ha enfocado mucho en el crecimiento económico. A ver, el crecimiento económico no lo genera el gobierno. El gobierno no genera crecimiento económico. El crecimiento económico son los empresarios, los trabajadores, la gente que produce cosas y servicios. Lo que puede hacer un gobierno es destrabar espacios para que el proceso económico se dé y estimular en algunos casos donde, por ejemplo, haya que hacer tratados internacionales, ¿no? Tratar de que podamos vender afuera, de hacer acuerdos, de negociar algunas cosas. Eso es la función de un gobierno en materia de economía. Ahora, no bajen el crecimiento económico de un gobierno. Bueno, en algunos países parecería que puede haber sido, digamos, a Israel lo dieron vuelta con una inflación parecida a la Argentina, los gobiernos, digamos, porque ahí el empresariado... Sí, pero ahí en realidad lo que fue a esa red fue el gobierno estribulando o sacando regulaciones, por ejemplo, para que se desarrollen lo que se llama, a Israel se le dice el start-up country, ¿no? El país de las empresas que comienzan. Pero el gobierno ha dado apoyo, por eso te lo ha estimulado, pero el que genera las empresas que comienzan no es el gobierno. Pero el gobierno ha generado una cultura, que es la cultura de... Una cultura, un ambiente, exactamente. Una cultura propicia para que todos entiendan lo mismo, para que cambie el gobierno, hagan los negocios que tienen que hacer, ha generado ciencia, ha generado un montón de cosas que la Argentina, que es 20 veces más grande, no tiene. Es increíble, ¿no? El gobierno lo que puede hacer es generar el ambiente propicio para que otros generen el crecimiento económico, pero no tiene forma de generar el crecimiento económico de un gobierno. Sos privatista al máximo. No, pero te voy a pensar por qué. Porque básicamente el crecimiento económico se da con la innovación. Y la innovación, el único que lo puede detectar en el fondo, la función del empresario, es esa, encontrar el negocio, buscar la vuelta a las cosas. Es donde se juega su proyecto y donde está su capacidad. Es el que encuentra la repita de oro en la mina. Y eso no lo puede hacer nunca un gobierno. No está preparado, ni está equipado, ni está hecho para esas cosas. ¿Sabés qué siento? Que somos un país enorme y tonto, como un gigante tontolón. Sí, eso es cierto. Que somos enormes, grandes, lindísimos. La gente se enamora cuando viene acá, va a todos lados, no solamente a Bariloche. Bariloche, Salta, al centro, la ciudad, y dice que ahí es bárbaro. Por lo que ve, enorme, enorme, enorme. Y en el fondo, un tontolón que no sabe pensar, ¿no? Exactamente. Así. Bueno, Fausto, abrazo grande, amigo. Gracias, ¿eh? Abrazo, malo. Chao, querido. Fausto Spotorno.